esto bueno ya bueno pues seguimos de aquí es de parras de la fuente coahuila donde estamos viendo una calle joneada que nos van a que nos hace una calle con nada que no se van oye pues esto es parras de la fuente no lo que te comentaba anteriormente esto ya se ha vuelto una tradición vemos esto le llaman ellos la pre boda rompehielos consiste en que un día antes de la boda los novios invitan a a todos sus personas que van a ser invitados durante la boda a que sea el rompehielo entre las familias del novio y la novia y pues bueno convivan se rompa esa ese hielo para mañana llegar ya con confianza a la fiesta no entonces son familias de aquí de parras de parras originales de parras pero bueno ellos viven fuera de la ciudad pero ves gente de todos lados de francia de cuba de inglaterra de españa entonces una economía que te hablaba que está dando que se está dando en parras no es de que le estemos inventando aproximadamente tenemos doscientas trescientas gentes aquí y ahorita vamos a salir donde van bailando las mojigangas va el burrito la banda y vamos degustando vinos de la región y esto viene de donde como bueno mira pues es una tradición que se hace en el centro del país sin embargo nosotros vimos como un área de oportunidad que se puede hacer aquí en nuestro municipio y bueno nos ha funcionado donde las mojigangas representan estos monos que los vas a ver bailando durante el recorrido representan festividad alegría fiesta y pues bueno ahorita vamos a ver que todo es una tradición ya que se está convirtiendo en parras y esos vienen desde un día antes a la boda mañana es la boda si mañana es la boda y hoy llegan todos los invitados y ahorita se ponen a bailar a disfrutar un día antes no entonces una tradición que le hemos leído al norte del país y sin duda pues bueno parras es un destino social que albergamos fit cada fin de semana de dos a tres bodas no aquí de revista jornal y jornal digital estamos transmitiendo en vivo pues algo algo este simbólico para mañana su boda no así es bueno iniciando con nancy 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 carlos talentín muy bueno iniciando con esta tradición que ya está haciendo gracias a las callejoneadas mágicas pues ya todo todo un suceso cada viernes cada fin de semana podemos ver pues este tipo de aventura para la invitando a toda a toda su familia toda su gente así es todas las familias amigos están aquí para pasar un buen rato antes del otro festejo también invitaron a sus familias viene familia de todos lados no si viene familia de todos lados y pues amigos de todos lados también y para que conozcan pues las tradiciones de nuestro parras es una tradición ya esto ya se ha hecho una tradición aunque no sea oriundo de parras ya es una tradición así es y bueno estamos muy contentos y con la respuesta también y con palda van a recorrer las calles vamos por las calles de aquí del pueblo para que los conozcan para que sepan quién se va a casar claro para que no quede ninguna duda por supuesto están invitados también aquí con la mamá y la novia también de aquí de parras los dos las tías de en la tía de Texas de Texas las tías tejanas también de Ciudad Acuña a Coahuila de Acuña de... la mamá bueno pues comienza la fiesta en grande ahora sí allá la prima a ver la prima Y todos de blanco De Ciudad Acuña, Coahuila Arriba Ciudad Acuña La puerta de la entrada A nuestro país y al país De Estados Unidos Bueno pues Van a recorrer aquí Las calles Vamos a recorrer y pues con el burrito Que está por allá también Terminamos en Plaza de Arnos Bueno pues aquí todos los familiares Todos los familiares Oye pues comienza a armarse el relajo Efectivamente pues bueno Los invitamos a que vengan a Parros a casarse Estas son de las tradiciones que ofrecemos A todos nuestros turistas Visitantes, enamorados Estos Parros de la Fuente también Vemos que viene gente de todos lados De toda la república Aquí a festejar a los novios Pues de toda la república y varios países Hay gente de España, Cuba, Francia Americanos Y bueno pues es una Lo queremos convertir en una tradición Y esperemos que el próximo año Fortalecemos todas estas tradiciones Que son para Parros Y que bueno Es una economía Real, noble y sana Todos los que están aquí Rentan hotel Comen Desayunan Compren artesanías Llevan recuerdos Y pues bueno Es una manera de atraer turismo para Parros ¿Ustedes los orientan? ¿Ustedes los orientan para Hacer este tipo de callejoneadas? Sí, nosotros a través de los Will Plans Organizadores de bodas Los atraemos Y les vendemos la idea ¿No? De que es una tradición Y pues bueno mira Toda la gente contenta Y ahorita se pone más contento De esto ¿Tiene también este Pues las autoridades ¿También los acompañan a veces esto? Sí, efectivamente Justo hoy Invitamos a A nuestro nuevo alcalde electo Para que vea Prácticamente Cómo trabajamos Los turpeadores Guías Pues bueno aquí está involucrado Mucha gente Se da trabajo Más de 15 o 20 gentes Y pues bueno La intención es de que vea Y que bueno Podamos hacer Más y más más Ruido Acerca de las tradiciones Del pueblo mágico Aquí vemos que todos Los invitados Traen un jarrito Un jarrito aquí colgado Mira Todos los invitados Traen el jarrito colgado ¿Para qué es este jarrito? En este jarrito Se les van a dar Bebidas regionales Vinos de aquí De la localidad Donde ellos van degustando Van tomando Bailando Y sin duda Que los hacen Entra en el ambiente Y festejando Festejando Únimo Visiten parras Muy bien Bueno pues deja de seguirle Por la banda Ahorita comienzan ya Ahorita comienzan a despertar A toda la gente Para que se venga A gozar Y a ver este Este matrimonio Efectivamente Los invitamos A que visiten parras Esto lo pueden vier Cada fin de semana Las bodas son los Los viernes Pero estas son públicas Los días sábados Muy bien Bueno gracias Gracias Y seguimos Seguimos aquí En este ambiente Callejoneada Aquí en parras De la fuente Coahuila Todos con su jarrito Pa' echarle Pa' echarle un buen piso ¿De dónde nos acompaña? De aquí de parras De aquí de parras Así es Está buena esta onda ¿No? De 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 las callejoneadas Si bastante Celebrando la boda De mi primo Al fin salió Al fin ya salió Lo refamos y salió Bueno pues ¿Qué más ya? Bueno pues Alguien tenía que salir Este año ¿No? Ahora el otro Muy bien Gracias Bueno pues seguimos Pues hay mucha gente Mucha gente que ya Saboreando un vino de parras Un vino de parras Así mismo ¿De dónde nos acompañan? De Venezuela De Venezuela Qué bien ¿Qué tal les parece Este tipo de callejoneadas? Ay muy hermoso Muy bonito Tremenda Muy bonita tradición Y su jarrito también Para probar Claro Para aquí está Para el tequila ¿No? Para el sotol Para el sotol Para el tequila Para los que nos ofrezcan Muy bien Y ese Que vino está No sé Creo que es de parras ¿No? Sí Es de parras De la fuente ¿Qué tal? Muy rico Muy rico Muy rico Recomendado Bueno pues Desde Venezuela Visitando aquí Parras de la fuente Coahuila Gracias Con permiso Bueno pues Seguimos aquí Con más gente En esta Callejoneada Buenas noches En esta callejoneada Pues sigue Sigue Y pues aquí Vemos aquí también Al alcalde electo Oiga alcalde Pues Me acabas de ver Por allá Y otra Por atrás Y otra vez Oiga alcalde Pues qué bien Esto Es de esta Esta situación Mira Es parte Es parte Del trabajo Que les comentaba Ahorita Una cosa Es ver Lo que pasa El turista El ver Las condiciones En que está Nuestra plaza De repente Vemos Iluminaciones Que están fallando Y finalmente Pues el turista Lo está viviendo ¿No? Entonces Una parte De estar enterados De lo mal Que tenemos En la ciudad Es estarlo viviendo ¿No? Entonces Nos dimos A la tarea Ahorita De acompañarlos Ahorita En la callejoneada Ver lo que Está sufriendo El turista Ver Qué podemos Mejorar Para que La siguiente Que vengan Pues ya digan Ah mira Ya nos hicieron Caso ¿No? O sea Estábamos viendo Ahorita Por ejemplo Aquí Si me hace Favor De ver Esta lámpara Sin funcionar El vidrio Quebrado Allá en aquella esquina Tenemos otra En las mismas circunstancias O sea Créeme que Creo que El turista Se merece más ¿No? Se merece una mejor Atención Este Por parte De la autoridad Y pues bueno Eso es Es parte del trabajo Que estamos haciendo Ahorita Aún sin entrar Recorrer Todas las instalaciones Ver las condiciones En las que se encuentran Para Darle una solución Inmediata Tan pronto Entremos el primero de enero Ramiro Estamos viendo Que no nada más Son turistas Coahuilenses Vemos que vienen Turistas de Acuña De Piedras Negras Pero además Nos encontramos ya Turistas de Venezuela De Uruguay Que aquí están En Paras de la Fuente Disfrutando eso Claro Eso es lo importante ¿No? Y hay que tratarlos bien Y hay que Hacerlos que Como les decía Hace un momento No solo que regresen Sino que traigan Más gente Que nuestros mismos ciudadanos Se den cuenta De que El atraer más turismo Genera más riqueza Y que De eso Se puede Estar viviendo ¿No? Gracias licenciado Bueno pues Gracias a ustedes Bueno licenciado Lo dejamos Seguimos Nosotros nos vamos Al Jolgorio Para echarnos ahí Un A ver si nos regalan Ahí un jarrito Para echarnos ahí Un buen vino De Paras de la Fuente Coahuila De ese vino tinto Vino rosado Vino blanco Bueno pues A ver que nos Que nos ofrecen Y estamos aquí Los novios Ya llegó la banda Y ya Va a comenzar Esta Callejoneada En Paras de la Fuente Aquí con la Con la mamá De la novia Ya la ubicamos Y las primas ¿De dónde vienen? De las brachos De las brachos ¿De dónde vienen? De Paras De Houston De Acuña De Acuña De todos lados Y aquí de Paras Ellas son de Paras De Paras Vean la hermosura Vengas en la Paras Ya vos Aquí hay Aquí hay Ya está casada Y ya está reclamando El esposo Ándele Pero como quiera Hay muchas mujeres Hermosas aquí en Paras ¿No? Así es Es la cuna De las mujeres bonitas También Y hoy Hoy este Con su hija Ya Sí Mañana Mañana Este Ya va a ser una mujer Casada Ya Ya desde ahorita Que se casó por el civil ¿Verdad? Sí Y pues ya mañana Va a ser lo mero bueno Ya vestida de novia La La diferencia que hay De cómo la ve ahorita A como la va a ver mañana Va a ser otro rollo Otro rollo Por lo pronto Hoy Por lo pronto Andamos en Paras De la Fuente Se engalana Se engalana Con una Se van a dar cuenta Que ya está casada Porque van a pasar Por todos Por todos Las callejones De Paras De la Fuente Así es Sí Pero aquí Mira Quedan bellezas Solteras Pero aquí Ella no Ella no Porque luego no Me regañó Que ya está casada ¿Eh? Sí Ella no 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 ¿Cuál es su nombre? Marisol Marisol Pues andele Roquita El saldillo Y sigue en la banda Gracias Si me permiso Y sigue en la banda El bailando ¿Vas a ver el bailando? Sí ¿Vas a ver? De aquí de Paras De aquí de Paras Ya te está haciendo una tradición Estas callejones Ya Bastante Ya Ya ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver?